Atención porque se dieron a conocer ayer tarde noche las imágenes reveladoras del momento en el que se estaba perpetrando este ataque a los jugadores de River. Este es el momento, fíjate. Hay varias personas que están involucradas. Angelicia, el presidente de Boca, dice que serían unas 10 personas aparentemente que ya están identificados los autores materiales que son los que llevan adelante esta agresión y por supuesto va a ir por la cabeza aquellos autores intelectuales de esta agresión tremenda, aberrante, lamentable y triste al equipo millonario. Fíjate vos, este es el momento en el que este hombre, el panadero, es integrante de la oposición y este es un problema netamente político, dijo Angelici. Por eso es que se siente muy defraudado por la política, por las instituciones a tal modo en que renuncia a la vicepresidencia de la AFA y también al cargo de secretario de la Conmebol. Profundamente apenados todos los funcionarios seguramente, pero básicamente por una cuestión política. Y este es el momento, mirá, 22-04, ahí es el momento en que el panadero ejecuta el disparo en dos oportunidades de este gas pimienta, que entra justo en un agujero de la manga y después se va. Este es el momento de la lamentable triste agresión, triste para el fútbol argentino en general, ¿no? Y las imágenes, por supuesto, que vienen siendo investigadas desde el día viernes a la noche, estuvieron toda la madrugada, incluso hasta el sábado a la mañana. Mirá, este es el momento, ahí se ve perfecto, donde vas a ver que la manga se mancha con este gas pimienta, que ingresa finalmente y alcanza a los jugadores, a los cuatro jugadores de River que se vieron muy, muy afectados. El panadero se va, el otro que había prendido la bengala, son varios en total que están siendo identificados. Hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Este es el panadero napolitano, el autor de la agresión a los jugadores de River, allí con una interna en la barra brava de Boca. En realidad, porque este napolitano responde a una tercera facción que disputa la política allí dentro de Boca. Las imágenes fueron aportadas por torneos y fueron difundidas y, por supuesto, aportadas a la fiscal del caso. Estamos hablando de Susana Calleja, que es la fiscal del distrito de la Boca. Entre las 22.03 y 22.04, este gas pimienta fue tirado desde la tribuna hacia la manga cuando los jugadores de River ingresaban para jugar el segundo tiempo. Vamos a escucharlo, Angelisi. Dijo, creo que el partido debería haber continuado y dijo que en los próximos días va a brindar una conferencia de prensa. Atención con este dato, porque va a difundir los nombres de los socios identificados que van a ser expulsados de la institución. Yo creo que el partido debería haber continuado, dijo Angelisi. Se tendrían que jugar los próximos 45 minutos. Lo que pasa es que Boca toma una dimensión muy grande. No hay duda que el ataque tuvo que ver con la política del club. Dijo, muy apesadumbrado también el presidente del club, ¿no? Creo que el partido debería haber continuado. Ya tiene a los socios que están identificados. Hay por ahí algunos nombres que ahora están circulando. Dijo, tenemos hasta ahora 8 personas que están involucradas y además identificadas. Pero queremos ir también por la cabeza de todo esto. Es decir, por los autores intelectuales. Los que están en la oposición de Boca y que supuestamente lo quieren desplazar. Ya tuvo dos renuncias, Angelisi. Tanto al secretariado de la Conmebol, como también a la vicepresidencia de la AFA. Y contrariamente del otro lado de la vereda, también Gallardo había dicho que el fútbol ya está muerto, ¿no? Hace rato. Y apuntó, sobre todo, a Boca. Bien. Estos son algunos de los dichos. Vamos a ver cómo continúa esta situación. Pero está claro, ¿no? Porque ayer había habido varios comentarios y varias dudas respecto de la posible autoflagelación. Esto ya es un disparate. De un posible autoatentado por parte de los jugadores de River. De por qué habían vuelto al interior de la manga. Por qué había salido Donofre del campo de juego. Bueno, una serie de circunstancias que hacían pensar, o por lo menos alguien pensaba, que los jugadores de River podrían haberse autoinfligido esta situación. Bueno, ahí está clarísimo. Las imágenes aportadas por torneos a la causa. Así está claro, entonces, que fueron los agresores encabezados por este, en principio, que es el panadero napolitano.